Si califica para CHIP y Medicaid, puede escoger Texas Children's Health Plan como su plan médico. La mayoría de las familias no pagan nada. Con 2,100 médicos, cuidado dental y de los ojos, recetas y revisiones médicas e inmunizaciones, Texas Children's Health Plan es la mejor decisión para su familia.